Chomo Loco Chulo Papi, 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 ven a mi Papi, papi, a mi chulo Tu quieres Te gusta, te da igual Los nadis de cantar El disco es sabroso Y a ti te va a encantar Te gusta, te da igual Los nadis de cantar Y a ti te va a encantar Te gusta Te da igual Te gusta Y a ti te va a encantar Te gusta Te da igual Te gusta Suavemente yo Con el gelbo Si tienes que hacerlo en low Con el gelbo a donde es low Arriba, arriba, arriba otra vez Suavemente yo Con el gelbo Arriba, arriba, arriba otra vez Ojalá Todo con las manos al cielo Mujeres virgenes que se quiten los pelos Como dice el barbero Como dice el barbero Pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Todo con las manos al cielo Todo con las manos al cielo Todo con las manos al cielo Mujeres virgenes que se quiten los pelos Como dice el barbero Pelo, pelo, pelo Pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Eso imbo Te gusta Arriba, 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 otra vez Te gusta él, te rayo él Te gusta él, a ti te va a encantar él Te gusta él, te rayo él Te gusta él Te gusta él